Hola, en este vídeo de Ciencia de la Vida Cotidiana, quiero hablar al respecto de cómo mantener activo nuestro sistema inmunológico. Ya sabemos que el sistema inmunológico son esas células, llamémosle células T o inmunoglobulinas. En esto pues los epidemiólogos, los inmunólogos, todos los profesionales de salud tienen mejores términos. Aquí llamémosle células T, sistema inmunológico. ¿Cómo mantenerles activo? ¿Por qué? Porque este es el único método de defensa que nosotros tenemos para combatir las enfermedades, método natural. Y en el caso que nos compete en este año 2021, es por el famoso tema del SARS-CoV-2, para que no nos dé la COVID, o si es que tenemos contagio de COVID, que yo esperaría que no. Todavía no estamos vacunados, ¿verdad? Pues no se nos complica el caso. Entonces la clave está en darle fuerza a nuestros soldaditos internos. El famoso sistema inmunológico. Fin. A ver, ¿qué está en mi control para darle fuerza al sistema inmunológico? Número uno, sueño. Sueño adecuado. Está establecido que esto de los ciclos del sueño, más o menos tarda una hora y media, más o menos. 1.5 horas. Un ciclo de sueño completo. La idea es dormir ciclos de sueños completos, ¿de acuerdo? Y no cortar los ciclos de sueño en la mitad. Por tanto, se recomienda más o menos unos 4 ciclos de sueños completos por día. Es decir, 6 horas diarias de sueño. Si cortas los sueños completos en la mitad, o los cortas, no dejas que sean completos, pues es muy sencillo. Vas a sentir que no has descansado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es decir, no sé si te ha pasado alguna vez que avanzaste a dormir 5 horas, pero te despiertas y dices, me siento tan cansado, como que no hubiera dormido nada. Sí, claro, no dormiste en las 6 horas que debías dormir. O duermes 4 horas y media, o duermes 6. Pero si te duermes en 3 horas, pues no está bueno. Entonces, la idea son ciclos de sueño completos. Intenta, en tu día a día, que duermas unos 4 ciclos de sueño completos. Vale, perfecto. Eso está bien. Luego, el tema del manejo del estrés, del manejo de las preocupaciones. La vida nos cambió definitivamente hace un año atrás. Con esto de que nos confinamos, del lockdown, y las medidas restrictivas de movilidad, teletrabajo, todo lo que tú quieras. Eso causa estrés. Estoy muy preocupado por todo lo que son los niños que van a la escuela, o que iban a la escuela. Están intentando volver. Bueno, de esto hablaremos en otro video. Es decir, tenemos una carga de emociones y le ponemos bajo esta sola palabra estrés muy grande por esto de los confinamientos, y etc. Vale. ¿Cómo combatimos esto? Una buena idea, de entre muchas que puede haber, es el tema de la respiración. Respiremos. Respiremos y seamos conscientes de nuestra respiración, conciencia plena de que estamos respirando. Y una técnica que me suena bastante interesante, es la técnica 4-7-8. Aspira por 4 segundos. Mantienes por 7 segundos dentro. Y exhalas por 8 segundos. ¿Cómo contar los segundos? Dirás tú. No, es 1, 2, 3, 4. Y ya está. Yo lo que suelo hacer es contar hasta el 3 y el número. Es decir, 4 segundos. Es 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 4 segundos y ya está. Respirar. Si estás muchas horas en teletrabajo, ¿verdad? Esto de la conciencia plena en respiración, te lo recomiendo más o menos en cada hora, ¿verdad? O cada dos horas. Ahí cuando tú, cuando veas que estás ahí como muy agobiado. A ver, hagamos conciencia plena de la respiración, la técnica 4-7-8, ¿vale? Si estás mucho tiempo en teletrabajo, puedes ponerse de pie. Y cada hora, más o menos, y caminar alrededor del sitio en el que estás trabajando durante, pues, un minuto. En este minuto puedes aprovechar para hacer la técnica, pero la idea es moverte. No te quedes sentado todo el tiempo, ¿de acuerdo? Esto en la parte del estrés. Ayuda muchísimo también las jornadas de ejercicio para el sistema inmunológico. Hemos hablado de sueño, hemos hablado de estrés. Ahora hablemos de ejercicio, ¿verdad? Se recomienda mínimo 3 horas de ejercicio a la semana. Mínimo 3 horitas de ejercicio a la semana. Camina, camina por tu barrio. Busca esas horas del día en las cuales, pues, hay muy poca gente en la calle que suelen ser las horas de la mañana. Y échale el pie por tu barrio. Descubre tu barrio caminando. Caminar no es salir con tus amigos a charlar ahí, sino caminar. La idea es que vayas esforzándote, más o menos, ¿no? Más o menos considera que, pues, un buen ritmo de caminata es hacer un kilómetro en, pues, 11 minutos, 12 minutos, más o menos, y 10 minutos por kilómetro, pues, está bastante bien, etcétera. ¿De acuerdo? A 10 minutos por kilómetro estás caminando un ritmo de 6 kilómetros por hora, que está bueno. A 12 minutos por kilómetro estás caminando a 5 kilómetros por hora, que eso está más o menos bien. ¿De acuerdo? Bailar frente a tu televisor. Te coges un video de esas músicas que te gustan, ¿no es cierto? Te buscas uno de estos tutoriales que hay de zumba, ese tipo de cosas bien, está bueno, eso te ayuda, ¿sí? Pero ya te digo, manténlo. Hay rutinas también de ejercicios, que haga ejercicios en 7 minutos, te encuentro en estos videos en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo. Está bastante bueno, ¿sí? Y es entretenido, ¿de acuerdo? Calistenia, es decir, que haces movimientos con tu propio cuerpo. Tercera edad, qué sé yo, yoga, va súper bien. ¿De acuerdo? Si eres afecto a la bicicleta, así como sales a caminar por tu barrio, te recomiendo salir a hacer un poco de bicicleta también. Bien, entonces, en esta entrega, ya te digo, hablamos de sueño, hablamos de ejercicio, hablemos de un poco de manejo del estrés. En la siguiente entrega, hablaremos ya de lo que son alimentos, alimentos para mantener activo nuestro sistema inmunológico. Gracias por seguirme. Siempre te lo digo, si te gusta el contenido del canal, compártelo, que otras personas también lo vean. Y pues, dale a suscribirte, activa la campanita para que puedas saber cuando subo videos. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!